Música De vuelta a este tu programa Hablemos de tu Dolor Hoy estamos explicando sobre las lesiones lumbares Las diferentes condiciones patológicas o enfermedades Que provoca cuando la persona se lesiona, se lastima el área lumbar La espalda baja Que la lleva al punto de tener que llegar a una cirugía Y cuáles son las complicaciones que trae cuando se lleva a cabo esta cirugía Hoy con el testimonio de una persona Que ha sabido lo que es sufrir El estado tan terrible De sufrir un dolor de espalda Y luego llegar a una cirugía Y complicarse esa cirugía con un seguro dolor Aquí estamos con Gladys García Gladys, gracias por estar con nosotros Gracias Y su esposo, Ariel González Buen día Que nos van a contar su testimonio Gladys, lo que sucedió con ella Desde el punto de vista personal Y Ariel El sufrimiento tan terrible Ver a su esposa A la mujer que la ama Pasar por una aflicción y un dolor tan terrible Como lo fue El haber sufrido una cirugía Y luego después de la cirugía Ver cómo se iba agravando a la situación Gladys Una vez más, gracias por estar con nosotros Cuéntanos ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Para comenzar, buenos días Y Dios les bendiga Yo le puedo decir, doctor Que yo ya a los 40 años 45, quizás antes Pues comencé a lastimarme la espalda Debido a mi trabajo 30 horas trabajando 30 años en el gobierno Escribiendo todo el tiempo ahí En la misma posición Con mal equipo Quizás en unas sillas todas Que no eran las mejores ¿En dónde trabajabas? Estaba trabajando en el departamento De la familia ¿Y las condiciones de trabajo son bastante? Las condiciones de trabajo No eran las mejores Como le digo Escritorios Le faltaba una patita A la silla pues Estaban todas viradas Y el escribir ahí todo el tiempo Con una computadora Este En escritorios que no eran de computadora Pues eso Poco a poco se te va acumulando Y tú vas desarrollando ese dolor En tu cervical En la espalda baja Bueno la cuestión es que Continué así Estuve un tiempo en el fondo Medicamentos van Medicamentos vienen Este Bloqueo Llegué a hacerme 5 o 6 ¿Y cuando le hicieron el bloqueo Se le agravó más la cosa? Bueno Cuando me hicieron el bloqueo Sentía un poquito de alivio Pero no la resolvían Pero no me resolvían el problema El problema Seguía Y peor Puedo decirle que peor Volvía yo al médico A cuanto médico había Pues vamos a bloquearte Pues vamos Y así estuve muchos años Muchos años Hasta que En el 2012 El médico que me vio El cirujano me dijo Mira Tienes Esa 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 columna Bien Bien mala Hay que Hay que operarte Bueno pues Vamos a operarme Mi dolor Me corría por las piernas Que cierran los discos Bueno Me sometí a la operación Pero Tengo una pregunta Gladys Antes de operarte Sentía un fuerte dolor En la espalda baja Oh si Tenías Cuando ese dolor Se corría Hacia las piernas Y hacia el abdomen Tenías problemas Geniturinarios Problemas de evacuación Problemas intestinal Problemas Este De al urinar Etcétera Tenía problemas De que Iba al baño Nada Se agravaba más el dolor Tenía ya problemas Que cuando me sentaba No podía estar Más de un minuto Wow Porque el dolor No soportaba Estar sentada Así que Seguía ahí Con la esperanza De los demás Doctores ¿Verdad? Y dándome Este medicamento Y medicamento Y medicamento En estos momentos Yo no sé Ni cómo estará Mi hígado De tanta pastilla Que he tomado Y entonces Al yo ir al médico Al cirujano Que me dijo Vamos a operarte Yo le dije Pues me someto Porque este dolor No lo puedo No lo soporto Toda la columna La cervical Hasta abajo Entonces En el 2012 Me operaron Tuve cinco años Aliviada más o menos Los primeros tres años Cuatro años Por ahí En el 2017 El médico Me dijo Hay que operarte Porque mira Cómo tienes Otra vez Esa columna Bueno Y los dolores Seguían Y peores Peores Porque entonces Con la columna Este Operada La La L6 La L5 Entonces no me podía doblar Porque cualquier cosita Era un dolor Bien fuerte Bueno Era una incapacidad Horrible Estrés Dolores de cabeza Que No se me quitaban Para mí Yo bueno Caí en migraña Todo el tiempo Yo amanecía Con mi migraña Mi dolor De cabeza Y hasta Al anochecer Otra vez En la oficina Pues a veces Tenía que faltar Coger un par de días Porque Me daban esos dolores Tan fuertes de cabeza Que al otro día Yo amanecía Como si me hubieran Metido una pela Bueno Pues en el 2017 Vuelven a operarme Yo le dije Mire doctor Me voy a someter A la otra Porque No sé Qué más hacer Bueno Bueno Pues me operan Otra vez Me Me Habían puesto En la anterior Seis tornillos Ahora me operan La L4 También Y me sacan Dos tornillos En el 2012 Me quedé Con los cuatro Tornillos En la En la columna Mi dolor Seguía Mi estrés Mi depresión Que no era Mía Yo sabía Que no era Mía Pero Lo estoy diciendo Así porque Hasta no hace Mucho la tuve Ese estrés Ataques Es de pánico Bueno Malos pensamientos Cuando dice Malos pensamientos ¿A qué te refieres? Ay A morirme Era lo que yo quería Dios mío Hasta cuándo Hasta ahí llegué yo ¿Qué pasa? Un día Estoy viendo Este programa Ese día No fui a la iglesia Creo que fue un domingo Si no me equivoco Mi esposo estaba Cocinando Estoy Viéndolo A usted Doctor Explicando Como con un cartelón Como Los dolores Que Jesucristo Padecía Estaba sintiendo Cuando le espetaban Las La Los clavos Los clavos En los pies Cuando le espetaron Su corona Bueno Todo eso Yo ese día Que no pude ir A la iglesia Porque el dolor Tan grande Que yo sentía Yo dije Señor Hoy Lo escucho Aquí en mi casa Escuche el culto Aquí en mi casa Pues así fue Pero no sé Cómo Apareció O lo aprendí Antes del culto De la pastora Y sale Doctor Osvaldo Font Hablando Explicando Eso Y luego Explicando Las terapias Electroneuromedular Y yo decía Dios mío Que es eso Tan largo Pero que Cogí el teléfono Un numerito Lo apunté Mi esposo Estaba Cocinando Porque él Lo tenía Que hacer Todo Y todavía Y le digo Mira Están explicando Una cosa Que me ha hecho Llorar De cómo Jesucristo Sufrió Con tantos Dolores Pero que Los míos No se comparan Ni Ni un puntito De lo que Él pasó Así que Yo voy a Llamar a este Teléfono Porque Después de Dios Esta va a ser Mi última Mi última opción Como la semana Le digo Mi esposo Saqué Una cita Con el Doctor Osvaldo Fondo Así que Bueno Pues vamos A ir Yo te voy A llevar Yo pues Dale Vamos a ir En febrero Tengo mi Primera cita Yo dije Señor Después De ti Padre Mi Mi Esperanza Es este Doctor Que de hecho Cuando yo llegué A su oficina Si usted No se acuerda Yo sí Lo primero Que yo le dije Cuando usted Me preguntó Bueno doctor Después de Dios Usted Es mi Última Opción Llorando Le dije A usted Que estaba Pensando Que me Quería Morir Que no Soportaba Ya más Este dolor Y usted Me di Contestó Tú no Estás Aquí Porque Por casualidad Tú estás Aquí Porque el Señor Te trajo Hasta aquí Y tú Vas a ser Sana En el Nombre de Jesús Vas a ser Sana Perdona un Momentito Ariel Yo estoy Me estoy Impresionando Porque es Impactante Lo que Es Ese Testimonio Porque no Me lo habías Dicho En la Oficina Hay cosas Que no Me habías Dicho Estoy Aquí Impresionado Contigo Ariel Usted Como esposo Como padre De familia Como la Cabeza Del hogar Viendo Que su Amada Estaba Pasando Por esto ¿Cómo Se sentían Usted Especialmente Usted Bueno Yo para Buen Días Primero Que Todo Para Serle Bien Honesto Yo me Sentí Impotente Porque Ver a Una Persona Que Hacía Todo Una Persona Tan Alegre Tan Siempre Llena De Vida Y Siempre Dispuesta A Hacer Todo Una Mujer Trabajadora Luchadora Verla Prácticamente Sin poder Hacer Nada Sin poder Este Tan Siguiera Ponerse Un zapato Ella Y yo Tenía Que Ayudarla A Ponerse De Sus Zapatos Este Cuando Ella me Dice Que se Tiene Que Hacer La Cirugía Yo Digo Bueno Yo estoy Contigo Yo Hablé Con En Mi Trabajo Y Le Dije Esto Lo Que Está Pasando Y Tuve Fuera De Mi Trabajo Dos Meses En La Primera Cirugía Y No Fue Fácil ¿Cuál Era su Sentimiento Al Ver Que La Mujer Que Usted Ama La Mujer Que Dios Puso A Su Lado Como Ayuda Idonia Frente A Sus Ojos Se Estaba Deteriorando Usted Acaba De Decir Que Se Incapacitado Impotente Pero ¿Cómo Usted Se Sentía Y Su Familia Al Ver Que Esta Mujer Llena De Vida Se Estaba Destrozando Y Que En Algún Momento Ella Le Expresó Que Ella No Quería Vivir Más Ella Tuvo Ese Pensamiento Y Yo Le Dije No Vuelvas A Decir Una Cosa Así Porque Tiene Que Haber Algo Que Te Ayude Si Esas Dos Cirugías No Te Ayudaron Algo Tiene Que Ocurrir Para Que Porque Ella Estaba Desesperada Se Le Veía En Su Rostro En Su Forma De Hablar En Todo La Desesperación Que Tenía Por El Dolor Fíjate Que Interesante Porque Cuando 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 Pasamos A La Palabra De Dios Y Vemos Que En El Momento Más Difícil De La Vida De Juan El Bautista Y En El Momento Más Difícil De Cristo En La Cruz Cristo Le Dice Al Padre Padre Porque Me Has Abandonado Ustedes Como Siervo Y Sierva Del Señor Que Le Sirven Al Señor En Espíritu Y En Verdad Sierva Me Imagino Que Usted Llegó A Tener Ese Pensamiento Siervo Yo Imagino Que Usted De La Misma Forma Señor Somos Siervos Tuyos Estamos Estamos Clamando Como Dice Tu Palabra Y Veo Que Voy De Mal En Peor Que Pensaron Usted En Ese Momento Llegar A Pensar Que Dios No Lo Estaba Escuchando Yo Lo Llegué A Pensar Muchas Veces En Tirar La Toalla Como Dicen Muchas Veces Porque Después Este De Sirviéndole Al Señor Nuestra Vida Cambió Positivamente En El Hogar Con Nuestros Hijos Nos Acostumbramos A Todos Los Días Sin Fallarle Al Señor Antes De Acostarnos Esas Oraciones Juntos Tenemos Un Cuarto De Oración No De Ahora Hace 15 16 Años Y Al Día De Hoy Todavía No Hemos Fallado Ni Una Sola Vez En Ir Ahí A Ese Cuarto A Orar Todas Las Noches Aparte Del Diario Estamos Todo El Día Y En El Momento Que Usted Sintió Que Todo Se Estaba Derrumbando Que Llegó Al Punto De Decir Yo Lo Que Me Quiero Morir En Ese Estado Depresivo Como Usted Pudo Recuperarse Se Sometió A Estados A Terapias Psiquiátricas O Algo Así Tuve Que Ir A Un Psiquiatra Y A Un Psicólogo Y Le Empezaron A Medicamentos Antidepresivos Antidensiáticos Exactamente Y Que Pasó Con Su Estómago Destruido Pero Yo Un Día Dije No Voy A Seguir Tomando Porque Para Eso Tengo Al Señor Y Usted Vio La Respuesta De Dios Claro Y Bien Fuerte Que Fue Y Usted Ariel Cuando Usted Recibió El Mensaje De Su Esposa He Visto A Este Médico Decir Algo Que Me Está Hablando A Mí Que Fue Lo Que Usted Pensó En Ese Momento Yo Le Dije Este Esa Puede Ser La Solución Que Tú Estás Buscando La Opción La Última Como Dijo Ella Este Porque Ella Fue Quiropráctico Ella Fue Fisiatra Ella Fue Todo Ese Montón De Médicos Por Año Que Estuvo Yendo Hasta Que Llegó A Las Dos Cirugías Y Nada Y Entonces Pues El Señor No No Fue Por Casualidad Que Viste El Programa Tú Lo Viste Porque Tenías La Opción Ahí Al Ver Ella El Programa Toma El Número De Teléfono Al Otro Día Lunes Llama Y Le Dan La Cita Mira Que Interesante Porque Constantemente Vemos Ese Testimonio En La Oficina De Personas Le Dicen Mire Yo No Sé Cómo Ese Canal Llegó Porque Yo No Veo Ese Canal O sea Quien Puso Ese Canal En La Televisión Que Yo Prendo La Televisión Y La Condición Que Yo Tengo Y La Única Respuesta Se Llema Espíritu Santo Hay Personas Que Dicen Este Hombre Esto Es Una Locura ¿Cómo Que El Espíritu Santo Si Mire El Espíritu Santo Es Una Persona Igual Que Cristo Es Una Persona Y El Padre Es Una Persona Y Cuando Los Hijos Y Las Hijas De Dios En La Confianza Que Tenemos De Llegar Ante La Presencia Del Padre Siendo Pecadores Que Somos Y Él Nos Recibe Por Su Gracia Por Su Misericoria Por Ese Nos Escucha Y Nos Presenta De Momento La Solución Y De Momento Usted Prende De Llega Y Dice Adiós Y Por Lo Que Me Escucha Es Que Cuando Gladys Y Ariel Llegaron A La Oficina Yo Lo Que Vi Fue No Una Paciente Yo Lo Que Vi Fue Una Mujer Donde El Enemigo De Las Almas Le Había Robado Su Felicidad Le Había Robado Su Voluntad Le Había Robado Sus Pensamientos Le Había Robado Su Salud Le Había Robado Su Estabilidad Y Una Vez Ya Como Ya La Había Llevado A Unos Severos Dolores Que La Tuvo Que Llevar A Un Estado De Cirugía Y Luego Se Agravó Más La Cosa Y Hubo Que Llevar Una Segunda Cirugía Y Se Fue Agravando Aún Más Ya La Estaba Destruyendo Y Como La Estaba Destruyendo Ya Al Punto Donde Puso En Su Mente Dice Mira Esto Se Acaba Matándote Perdiendo La Vida Vete Mátate Acaba Con Tu Vida Y Se Acabó El Problema Pero El Espíritu Santo Que Vive En Gladys Y Que Vive En Ariel Ellos Le Creyeron A Dios Porque Una Cosa Es Creer En Dios Otra Cosa Es Creerle A Dios Y Cuando Le Creemos A Dios Sabemos Que Tarde Que Temprano Dios En Su Inmensa Misericordia Nos Va A Dar La Solución No Todo Está Perdido Mire Juan El Bautista Es El Único Hombre En La Historia El Único Que Vio Al Espíritu Santo La Persona Del Espíritu Santo Pararse Sobre Los Hombros De Jesús Y La Forma Que Él Se Que Él Vio Que Pudo Identificar Porque El Espíritu Santo Llegó Con Los Brazos Abiertos Se Le Pareció Una Paloma Como En Forma De Paloma No Fue Una Paloma Lo Que Se Le Paró Como Quieren Decir Las Religiones Una Paloma Que Se Le Paró En El Hombro No Fue La Persona del Espíritu Santo Y Dice Que Escucharon La Voz Dice Este Es Mi Hijo Amado El Cual Tengo Complacencia Juan El Bautista Momentos Antes De Que Le Cortaran La Cabeza Que Estaba Sufriendo La Angustia La Aflicción El Destrozo Emocional De Estar En Una Prisión Donde Lo Que Habían Eran Ratas Y Pestilencias Y Toda La Basura Era Peor Que Un Corral De Cerdo Le Dice A Sus Disípulos Vayan Y Pregúntenle A Aquel El No Dijo Vayan Y Pregúntenle A Jesús El No Dijo Vayan Y Pregúntenle A Al Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Porque Eso Fue Lo Que Él Dijo Cuando Vio A Jesús Que Venía Por La Orilla Del Jordán Que Él Bautizó El Dijo Este Es El Cordero Al Que No Tengo No Puedo Ni Siquiera Desatar Sus Sandalias Juan El Bautista Que Fue Lleno Del Espíritu Santo Desde El Vientre De Su Madre Que Vio Al Espíritu Santo Pero En El Momento Difícil De La Vida En El Momento De La Angustia La Aficción La Destrucción Emocional Le Dijo A Sus Discípulos Vayan Y Pregúntenle A Aquel Ni Si Quiera Aprecio El Nobel Vayan Y Pregúntenle A Aquel Si Es Él O Esperamos A Otro Y Los Discípulos Fueron Y Le Preguntaron Dice Juan El Bautista Si Eres Tú Hay Que Esperar A Otro Y Jesús Le Dijo Quédense Unos Días Aquí Conmigo Y Esos Discípulos Se Quedaron Y Vieron Los Milagros Más Impresionantes Más No 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 Templo Afuera Oiga Y A Los Días Le Dice Vayan Y Díganle Dijo Jesús Vayan Y Díganle A Juan No Le Dijo Vayan Y Aquel Falto De Fe No No Vayan Y Díganle A Juan Que Los Ciegos Ven Que Los Mudos Hablan Que Los Sordos Oyen Que Todos Todos No Algunos Todos Los Enfermos Son Sanados Todos Los Paralíticos Levantados Y Los Muertos Resucitados Hello Impresionante ¿Verdad? Y eso es lo que vemos contigo Gladys Y contigo Ariel Ustedes se mantuvieron La fe Y esa fe Lo llevó a la oficina Y cuando Gladys Y Ariel Llegaron a la oficina Gladys Yo lo que he vivido Un amor Completamente Destruida Así era Completamente Destrozada Emocionalmente Espiritualmente Físicamente Completamente Destrozada Al punto Que cuando Hablábamos Se notaba Que habías Perdido Perdido La fe Y cuando Usted me dijo Yo espero Yo no Yo no El Espíritu Santo De Dios La trajo aquí Aquí nadie viene Si Dios no lo trae Y así es Nadie va A la oficina Si Dios no lo lleva Y si lo lleva Es porque va A cumplir Su palabra Su palabra Dice que Él trae sanidad Y trae medicina Y que nos cura Y nos revela Abundancia De paz Es de verdad Y en ese momento Yo le dije Mantenga Que Mantenga Que La fe Porque la fe Suya No fue que Usted La perdió Su fe Estaba ahí Igual que El padre Que llevó A su hijo Porque sufría De ataques Epilépticos Y lo llevó A los discípulos Y los discípulos No pudieron hacer nada Y le dijo Lo traigo A ver si tú Puedes hacer algo Y Cristo Que le dijo Bueno Si tú puedes creer Porque para el Que cree Todo es posible Y que le dijo El padre Creo Pero de momento Se detuvo Y dijo Ayuda a mi incredulidad Ayuda a mi fe Aumentame la fe Y echó fuera Y eso fue lo que hicieron Ustedes fueron Al templo de Dios En la fe Que Dios El Espíritu Santo Puso en ustedes Y una vez Que comenzamos La terapia ¿Qué pasó Gladia? Bueno Cuando usted Comenzó la terapia Cuando yo me levanté De allí El primer día Yo me levanté Con una alegría Ya me podía mover Porque yo entré Toda encorvada Entumecida Por todas Entumecida Yo no podía No podía Este Sentarme Derecha No No Yo me levanté De allí Y puedo Usted no podía mover Casi el cuello No Yo no lo podía No podía levantar Los brazos Ni podía levantar Las piernas Y luego que se le dio Ese primer examen Que es una prueba Que se le hace ¿Qué usted sintió? Ay yo me sentía Livianita Y yo decía Ahora sí Que no hay quien pueda Conmigo Ariel ¿Y cómo usted vio La cara de su esposa? Un cambio del cielo A la tierra De verdad De verdad que sí Porque desde ese primer día Ella empezó a sentir alivio Y Para la gloria de Dios Y Y su ayuda Ella Se ha sentido Tan y tan bien El cambio ha sido grande Y cuando le dimos La primera terapia Electronidora medular ¿Qué usted sintió? Bueno Yo sentí Mi 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 corrientazo Y sentí Mi Mi cuerpo Cambiando En el momento Ahí Rápido Yo no tuve que esperar Para decir Oye Esto funciona Ni al otro día No no Yo salí de ahí En el mismo estacionamiento Nos abrazamos Hicimos como una pequeña Fiestecita allí Guau ¿Pero qué es esto? Gloria a Dios Gloria a Dios Este demonio se fue Amén O lo que era Yo no entiendo Se Voló No sé para dónde cogió Pero yo Estaba feliz Le digo Y en la segunda Y en la tercera Y yo Bueno El día que usted me dijo Ahora va a ser una semanal Yo dije Ay Dios mío Si yo quiero vivir aquí Fíjate que interesante Porque Nosotros recibimos pacientes De diferentes partes del mundo Con la pandemia Pues se han aguantado Nos llaman pidiendo cita Y les tenemos que decir Que no pueden venir Porque O sea Primero si van a venir Tienen que quedarse 14 días En una cuarentena Y van a estar Pagando hotel Sin poderse tratar Y por lo tanto Pues se han aguantado Pero Hay pacientes De Estados Unidos Que tienen familiares aquí Que vienen Y se quedan Y entonces Cuando van a la primera cita Empiezan a recibir Esa mejoría Hasta que se van rehabilitando Y van Siendo soltura Al punto Que hay pacientes Que dicen Pero doctor ¿Por qué No hay más médicos Como usted En Estados Unidos? Y mi respuesta Ha sido la siguiente Yo Esto que estoy haciendo Lo Que me lo enseñó Más bien Fue el Espíritu Santo Yo quería hacer Otro tipo De especialidad Pero luego Que pasé La experiencia Que pasé Que fue el mismo Espíritu Que me enseñó Esta técnica Noté Que esa era La voluntad De Dios De lo que Dios quería Que yo hiciera Para Él glorificarse en mí Y yo glorificarme en Él Porque a veces creemos Que nosotros podemos hacer Muchas cosas Pero si no está dentro De la voluntad Agradable y perfecta Del Señor No se va a hacer No la va a poder ser jamás Y entonces Qué interesante Que en el momento En que comenzamos A ver esos cambios Estos pacientes Dicen Pero no va a entrenar Médicos Y yo le dije Sí Estamos ya Hay una Universidad En Estados Unidos Que quiere Hacer el diplomado ¿Por qué? Porque yo quiero ser El día que yo parta Con mi Señor Que cuando yo llegue Ante su presencia Me diga ¿Qué hiciste Con lo que te di? Y yo le diga Señor Estos 10 Talento me diste Aquí tienes 10 Más 10 más No 5 Y menos 1 Y menos 1 Estos talentos me diste Aquí está el Señor Y oír Esa hermosa palabra Que dice En lo poco Has sido fiel En lo mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Yo quiero que esto Se expanda Oiga Amado El evidente Que me escucha Amado Me llaman De todos los países Del mundo Para que yo vaya A entrenar A sus médicos Y esa es Mi petición Al Señor Porque me da lástima De la cantidad De pacientes Que nos llaman De todos los rinclones De este planeta Pidiendo Si hay alguien allá Y lamentablemente No lo hay ¿Y cuál ha sido Mi petición Al Señor? Que yo pueda Entrenar Médicos En esos países Para que ayuden A su pueblo Porque ya está Demostrado Fuera de toda duda Que la terapia Electroneuromedular Si funciona La terapia Electroneuromedular Si es una forma De tratar Al paciente Pero Que aquel Que practica La terapia Electroneuromedular Lo primero que tiene Que tener Es el Espíritu Santo Porque la gloria Y la honra No es de uno La gloria Y la honra Le pertenece al Señor Y es ahí Donde hay que ir Entrenando a esta gente Porque hay montones De médicos cristianos Que quieren saber Cómo se ya acabó Este procedimiento Aquí estamos Para entrenarlo Para que ayuden En ese estado La familia Fue levantada Gracias a la gloria A la honra Y nuestra solución Se llama Creyéndole a Dios Y dejando Y dejando que De la gloria De la gloria De la gloria Gracias por ver el video.